Hola a todos, bueno hoy les voy a presentar la última parte del seminario introductorio que en conjunto con las otras dos partes corresponde a lo que sería el primer seminario si las clases suficiencias han sido presenciales. Al igual que con las clases anteriores van a tener una actividad para que puedan ejercitar y comprobar si van entendiendo y les recordamos que utilicen los foros para cualquier consulta que les vaya surgiendo. Bueno, en esta presentación vamos a hacer primero un breve repaso de la parte de inmunidad adaptativa para luego abocarnos a conversar sobre los antígenos, los anticuerpos y las características de la respuesta inmune primaria y secundaria. Como ya vieron, los linfocitos B y los linfocitos T, células fundamentales de la respuesta inmune adaptativa tienen la característica de reconocer de forma diferencial a los antígenos. Mientras los linfocitos B puedan reconocer a cualquier antígeno de cualquier estructura química en su estado nativo los linfocitos T solamente pueden reconocer antígenos peptídicos que hayan sido procesados y presentados por una célula presentadora de antígenos. Ahora bien, bueno, ¿cuáles son entonces los receptores de los linfocitos y cómo es que se activan estas células? Bueno, nos vamos a abocar primero en recordar la parte de la activación de los linfocitos T. Los linfocitos T reconocían a los peptidos antigénicos por medio de su estructura de superficie que se conoce como TCR, que va a interaccionar con los peptidos que están siendo presentados en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si es un linfocito TCD4, entonces va a interaccionar la molécula CD4 con las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, si es un linfocito TCD8, va a interaccionar el CD8 con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 dando esto lo que se conoce como primer señal de activación. Luego va a venir una segunda señal de activación o señal coestimuladora que está dada por la molécula CD28 presente en la membrana de los linfocitos T que va a interaccionar con las moléculas B7 que se encuentran presentes en las superficies de las células presentadoras de antígenos. Y por último hay una tercera señal de activación que va a estar dada por la liberación de citoquinas. Por respecto a la activación de los linfocitos B para que el linfocito B reconozca al antígeno, como ya dijimos, en su estado nativo lo va a hacer por medio de una inmunoglobulina de superficie o inmunoglobulina de membrana que se encuentra asociada a las cadenas Ig alfa e Ig beta que son las que participan en la transducción de señal. Ahora, aquí vamos a detenernos para repetir tres definiciones que ya vieron en la sección anterior pero que hoy vamos a volver a trabajar. Una es antígeno, otra es inmunógeno y otra es epitope determinante antigénico. Como pueden leer, un antígeno es cualquier molécula que reaccione específicamente con los receptores de la respuesta inmune y entiéndase por receptores de la respuesta inmune a los receptores de los linfocitos B o los linfocitos T o a los anticuerpos. Un inmunógeno es cualquier molécula que desencadena la respuesta inmune en un huésped determinado. Ustedes van a ver que nosotros usamos la palabra antígeno e inmunógeno en muchas ocasiones como si fueran sinónimos pero tienen que tener en claro que no lo son. Ya van a ver cuando veamos planes de inmunización que para que un antígeno se comporte como un inmunógeno tiene que tener determinadas características como por ejemplo un determinado tamaño molecular que le permita activar en vivo a los linfocitos. Eso después lo van a volver a ver pero bueno, recuerden que muchas veces uno utiliza estas dos palabras como sinónimos aunque no lo son. Bueno, por último estaba el epitope o determinante antigénico. Bueno, el epitope es la región del antígeno que es la que interacciona con los receptores de la respuesta inmune. Dentro de los epitopes podemos tener dos tipos de epitopes unos llamados epitopes lineales o continuos que se encuentran del lado de la derecha u otros que se llaman epitopes conformacionales o discontinuos. Un epitope es continuo cuando los aminoácidos que conforman ese epitope si hablamos obviamente de una proteína se encuentran unidos en su cadena primaria. De este modo, si el antígeno proteico se desnaturaliza el epitope lineal se mantiene y puede seguir siendo reconocido por ejemplo por el anticuerpo. Esto se ve representado acá en la figura. En cambio, un epitope es conformacional cuando está formado por aminoácidos que se encuentran juntos cuando la proteína se encuentra plegada pero que si la proteína se desnaturaliza los aminoácidos se separan y el epitope se pierde no pudiendo entonces ser reconocido. Pasamos tiempo repasando sobre cómo irá el proceso de activación y diferenciación de los linfocitos B. Todo comienza con el reconocimiento del antígeno por parte de un linfocito B que lo llamamos virgen. Encuentro que si se acuerdan ocurría en los órganos linfoides secundarios. Como mencionamos, los linfocitos B pueden reconocer antígenos de cualquier estructura química pueden ser hidratos de carbono, lípidos, proteína, etc. Pero sepan que la naturaleza del antígeno como veremos después va a condicionar el tipo de respuesta que se genere. De cualquier manera, una vez que hay un reconocimiento antigénico ese linfocito B activado que puede recibir ayuda de un linfocito T o no va a entrar en la fase de proliferación linfocitaria. Si recuerdan, el objetivo de esta etapa de proliferación es que a partir de que de uno de los clones que reconocieron algún epitope de ese antígeno se generen múltiples células. Por último, se avanza a la etapa de diferenciación celular. Los linfocitos B se van a diferenciar a células plasmáticas o plasmositos que son las células secretoras de anticuerpos. En una primera respuesta e independientemente del tipo de antígeno, los linfocitos B se van a diferenciar siempre a plasmositos secretores de un tipo de anticuerpo que se llama IgM. Pero además, si el linfocito B activado recibió colaboración de un linfocito T helper, ese linfocito B puede sufrir distintos procesos que pueden conducir, entre otras cosas, a un cambio de isotipo de anticuerpo a secretar. También pueden mejorar la calidad de los anticuerpos secretados ya que sufre un proceso llamado maduración de la afinidad y pueden generarse también un grupo de linfocitos B llamado linfocitos B de memoria, que son los que van a participar rápidamente en la defensa frente a un nuevo ingreso del antígeno. Un concepto fundamental que tienen que ir incorporando es la policlonalidad, ya que la respuesta inmune es siempre policlonal. Bueno, a modo de ejemplo, imaginen que un animal, el que tenemos en la parte superior de la diapositiva, va a ser inmunizado con un antígeno que pueden ver en la pantalla y que presenta tres determinantes antigénicos que se representan en rojo, amarillo y verde. Dado que el sistema inmune tiene una enorme diversidad de reconocimiento, el animal tendrá linfocitos B que serán capaces de reconocer a cada uno de sus epitopes y por lo tanto, se activarán distintos clones específicos para ese antígeno que posteriormente darán origen a plasmositos secretores de anticuerpo. Y como ven, parecería que ese antígeno puede presentar tres epitopes y es reconocido únicamente por tres clones de linfocitos distintos. Pero tienen que considerar que a su vez van a existir clones que van a reconocer el mismo epitope con distintas fuerzas de unión, que es lo que nosotros llamamos afinidad. Y que van a generar anticuerpos de distinta afinidad que en la figura se representan como anticuerpos de distinta tonalidad. Vean que, por ejemplo, hay anticuerpos verde oscuro y hay otros verde más claritos. Para que esto nos quede más claro, vamos a la parte inferior. Imaginemos ahora que simplificamos la situación y que tenemos un antígeno que solamente presenta el epitope rojo. ¿Sí? Ven ahí que se ven que tendría hipotéticamente tres epitopes rojos. Ahora, en este caso, todos los clones de linfocitos que se activen son clones que van a estar reconociendo el mismo epitope, pero los receptores reconocen el epitope con distinta afinidad, con distinta fuerza de unión. Y entonces, por eso, una vez que se activa, se diferencian a distintos plasmositos que secretarán distintos anticuerpos y esos anticuerpos específicos son para el mismo determinante antigénico, pero presentan distinta afinidad. Con esto, lo que les queremos recalcar y que vayan grabándoselo porque a veces es un concepto que les cuesta entender, es que siempre la respuesta inmune que ocurre en un individuo es policlonal. Siempre va a haber distintos clones que reconozcan a un antígeno, pero aunque este antígeno presentara un único determinante antigénico de forma repetida, también habría múltiples clones de linfocitos que lo puedan reconocer porque lo estarían reconociendo con distinta afinidad. Para el caso de la activación del linfocito B, ya dijimos que esto puede recibir colaboración de los linfocitos T-Helper. Para que esto ocurra, el antígeno, como bien vimos antes, tiene que ser de naturaleza proteica y esto está dado porque los linfocitos T solamente se pueden activar por antígenos proteicos. Entonces, para que ocurra esta colaboración, tienen que ocurrir varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, y como se ve en la partecita A de la figura, una célula dendrítica tiene que estar presentándole el antígeno a un linfocito T-CD4 virgen. Este linfocito lo va a reconocer y si recibe, por supuesto, todas las señales de activación que ya vimos anteriormente, se va a activar y se va a diferenciar a un linfocito T-Helper. Por otra parte, y en el mismo lugar o sea, en el mismo ganglio, un linfocito B también tiene que reconocer al antígeno, pero en su forma nativa como ya lo mencionamos. Este linfocito B que lo reconoce va a activarse por un lado y además va a sufrir el proceso de endocitosis mediada por receptor que le va a permitir el procesamiento y presentación de ese antígeno. Recuerden que los linfocitos B son también células presentadoras de antígenos. De esta forma, para que el linfocito T y el linfocito B se encuentren, va a haber una migración dentro del órgano linfoide que lo lleve uno hacia el otro. De esta manera, el linfocito B le va a presentar o le va a mostrar al linfocito T-Helper el péptido expresado en el contexto del CMH de clase 2 y el linfocito T-Helper lo va a reconocer y le va a dar su señal de colaboración que está dada más que nada por citoquinas. Para que esta colaboración sea exitosa tiene que haber además del reconocimiento del péptido por el antígeno otra interacción de moléculas que es la interacción del CD40 que se encuentra expresado en el linfocito B con el CD40 que se encuentra en el linfocito T-Helper. Estas señales junto a las citoquinas liberadas, como ya dijimos, van a accionar sobre el linfocito B y le van a permitir hacer los procesos que antes mencionamos. Si bien van a ahondar en este mecanismo en las clases teóricas verán como se muestra en la figura de abajo que hay dos zonas de colaboración TB una zona extrafolicular y otra que ocurre dentro del folículo en los centros germinales y que está mediado por un tipo de linfocito T-Helper que se llama linfocito T-Helper folicular. De esta forma posterior a la colaboración van a ocurrir los procesos que vimos entre ellos el suite de isotipo donde las señales de citoquinas son claves para dirigir hacia qué isotipo de inmunoglobulina se va a hacer el cambio. De esta manera y a modo de ejemplo si la citoquina que es producida por el linfocito T-Helper colaborador es interferon gamma el switch será principalmente hacia IgG. En cambio si la citoquina es interleuquina 4 el isotipo secretado sería por ejemplo IgE. Ahora venimos hablando de los anticuerpos pero no se los presentamos formalmente. Los anticuerpos estructuralmente son glicoproteínas que se encuentran en el suero. Si uno sometiera el suero a una corrida electroforetica los anticuerpos se van a encontrar dentro de la zona de corrida de las gamas globulinas. Muchas veces nosotros hablamos de los anticuerpos y decimos la palabra inmunoglobulina pero sepan que otra vez una pequeña diferenciación semántica cuando decimos inmunoglobulina se refieren a ellos por su estructura glicoproteica y cuando decimos anticuerpos nos referimos a ellas por las acciones biológicas que estas proteínas tienen y que vamos a ver después. Esquemáticamente los anticuerpos los representamos como una Y aunque recuerden que tiene una conformación especial que hace que presente flexibilidad. Esta proteína está conformada o formada por dos cadenas más largas que se llaman cadenas pesadas y se escriben como cadenas H y dos cadenas más cortas o livianas que se escriben con la letra L. Cada una de estas cadenas va a estar unida o sea la cadena liviana va a estar unida a la cadena pesada por un puente disulfuro mientras que las dos cadenas pesadas se encuentran unidas entre sí por un doble puente disulfuro. Toda molécula de anticuerpo presenta dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas livianas idénticas. Las cadenas pesadas son las que van a determinar el isotipo de inmunoglobulina del que hablemos. Luego vamos a verlos en las diapositivas posteriores que cuando hablemos por ejemplo de una IgG nos vamos a estar refiriendo a que posee una determinada cadena pesada que no puede ser cualquiera. Tanto la cadena liviana como la cadena pesada poseen dominios variables que es la zona donde las secuencias aminoacídicas difieren mucho entre un anticuerpo y otro y dominios constantes que en la figura se marcan como dominios B de variable o dominio C de constante. Si ustedes pueden ver en la zona superior de la figura muy cerca donde está el cadena L hay unos dominios que están escritos como BL y BH que corresponden al dominio variable de la cadena liviana y al dominio variable de la cadena pesada. cada cadena la cadena liviana tiene un dominio variable y un dominio constante mientras que la cadena pesada tiene un dominio variable y puede tener tres o cuatro dominios constantes según el tipo de inmunoglobulina. También fíjense que hay unas zonas llamadas CDR que son las regiones de hipervariabilidad y que son las regiones que tienen más variabilidad dentro del dominio variable y que son las que hacen más un contacto más íntimo con el epitope. Entonces de estas regiones variables surge la zona de unión al antígeno que se llama paratope. Este paratope es el que entonces va a interaccionar con el epitope del antígeno y esta unión epitope-paratope está dada por uniones de tipo no covalente como pueden ser interacciones hidrofóbicas interacciones de Van der Waal y esto hace que la unión antígeno-anticuerpo aunque es muy fuerte sea una unión de tipo reversible. Quisiera además que observen en el esquema del anticuerpo que hay marcados con llaves dos fragmentos uno llamado Fc y otro llamado Fc perdón uno llamado FAB y otro llamado Fc que corresponden a los nombres que se le dan a los fragmentos que pueden obtenerse a partir de esa estructura y que corresponden el FAB al fragmento que posee la zona de unión con el antígeno o al fragmento Fc que es la zona que participa en las funciones efectoras como pueden ser la unión a receptores de macrófagos o la activación del complemento. Estos fragmentos se pueden obtener mediante clivaje proteico o enzimático. Un ejemplo es la extisión o el clivaje con papaina. Si uno en el laboratorio utiliza la papaina por supuesto en condiciones controladas para realizar el clivaje de una inmunoglobulina lo que obtendría serían fragmentos FAB que se representa aquí en la figura y fragmento Fc. Esto es porque la papaina corta o cliva por encima del doble puente disulfuro y por lo tanto en los fragmentos FAB se encuentra la cadena liviana entera y una parte de la cadena pesada mientras que el fragmento Fc que se encuentra unido por los dos pedazos de cadena pensada por el doble puente disulfuro. Si en cambio nosotros cliváramos a esta inmunoglobulina con pepsina que es otra enzima lo que obtenemos es un fragmento que se llama FAB'2 la pepsina corta por debajo del doble puente disulfuro. Esto hace que los dos FAB se encuentren unidos por eso FAB'2 y que el fragmento Fc ya no aparezca porque como se cortó el doble puente disulfuro se clivan y quedan terminando en pequeños péptidos. Una cosa que quiero que observen es que la inmunoglobulina completa presenta dos paratopes funcionales. Por eso se dice que la inmunoglobulina completa por ejemplo esta que pareciera ser una IgG presenta valencia 2. Cuando nosotros clivamos con papaina y obtenemos los FAB cada FAB por separado tiene un único paratope y por lo tanto tiene una valencia 1. Mientras que el FAB'2 es parecido a la porción superior del anticuerpo y tiene valencia 2 porque están los dos FAB disponibles para la unión al antígeno. Otra cosa que también tienen que recordar porque lo van a necesitar para hacer algunos ejercicios de la guía que todavía no arrancamos con eso pero próximamente se los pediremos es el peso de las cadenas pesadas y livianas. Aproximadamente una cadena pesada pesa 50 kilodalton mientras que una cadena liviana pesa 25 por lo tanto una molécula de anticuerpo como la que se ve en la figura que puede ser un IgG tiene un peso de la sumatoria de las dos cadenas livianas y de las dos cadenas pesadas y por eso un peso aproximado de 150 kilodalton. La otra cosa que tienen que recordar son los pesos de los fragmentos FAB y FC. El fragmento FAB pesa aproximadamente 50 kilodalton tiene la cadena liviana entera que pesaba 25 y tiene la mitad de la cadena pesada que como es más o menos parecida a la cadena liviana pesa otros 25 de ahí la sumatoria queda 50 mientras que el FAB'2 tiene las dos cadenas livianas y las dos partes superiores de las cadenas pesadas por eso es que su peso aproximado es de 100 kilodalton. Bueno ¿Cuáles son entonces las funciones o los roles que cumplen los anticuerpos en la respuesta inmune? Una de sus funciones es la neutralización antigénica. Los anticuerpos se unen a microorganismos o toxinas y van a impedir de esta forma que estos microorganismos infecten a las células o bloquean por ejemplo la capacidad de ejercer efectos tóxicos de las toxinas. Otra de las funciones es la opsonización y la opsonización es lo que favorece la fagocitosis por ciertas células fagocíticas. Como ya vieron hay células de la inmunidad innata como por ejemplo los macrófagos y los neutrófilos que poseen en su membrana receptores para FC de algunos anticuerpos. De esta manera si un grupo de anticuerpos reconoce un microorganismo y se unen a él lo sonizan y este inmunocomplejo del antígeno unido al anticuerpo puede unirse por medio de la porción FC a estos receptores de la célula fagocítica y favorecer entonces la pagocitosis. Los anticuerpos pueden también mediar lo que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. De esta manera y de diferente forma pueden ocasionar la degranulación de células por ejemplo la degranulación de las células NK ustedes vieron que las NK tenían un rol en la respuesta inmune innata porque podían censar células infectadas con virus o células transformadas por procesos neoplásicos porque reconocían la disminución de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Esto hacía que la célula se activara desgranulara con la liberación de granzimas y perforinas que llevaba a la apoptosis de la célula infectada. Bueno también las células de la respuesta inmune perdón las células natural killer pueden participar como colaboradoras de la respuesta inmune adaptativa por medio de este mecanismo. Si una célula está infectada y presenta por ejemplo en su membrana algún antígeno viral este puede ser reconocido por un anticuerpo. De esta forma si una célula natural killer pasa por ese lugar y tiene este receptor para para el LFC de la IgG puede unirse y esta señal de unión al anticuerpo que está unido a su vez a su antígeno genera esa señal de activación y la consecuente degranulación. Por otro lado hay otras células que también pueden degranular por mecanismos que son mediados por anticuerpos como ser los eosinófilos que participan en las respuestas para elmintos o los mastocitos y que van a ver después a posteriori que sobre todo esto tiene mucha importancia en lo que son las respuestas alérgicas. También los anticuerpos pueden activar la cascada del complemento por la vía clásica. Como ya vieron el complejo antígeno anticuerpo puede iniciar la cascada de activación del complemento que finalmente podrá terminar con la lisis del microorganismo pero que también se van a generar todas las demás funciones del complemento que ya vieron como ser la inflamación o la fagocitosis mediada por receptores para el complemento. Bueno, dijimos que había distintos isotipos de inmunoglobulina. Acá ya se los presento hay cinco isotipos de inmunoglobulinas que se llaman IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Cada uno de ellos puede tener cualquier cadena liviana y dentro de las cadenas livianas hay dos tipos la cadena liviana kappa y la cadena liviana lambda. Es decir, una molécula de anticuerpo puede tener o una cadena o la otra. Recuerden siempre que las dos cadenas livianas son idénticas. Entonces, ¿cómo son las cadenas pesadas o cómo se llaman las cadenas pesadas que determinan el isotipo de estos anticuerpos? Para el caso de IgG, la cadena pesada se llama cadena pesada gamma y se escriben con letras griegas. Para el caso de la IgM, la cadena pesada es mu, para la IgA, la cadena pesada es alfa, para la IgE, la cadena pesada es épsilon y para la IgD, la cadena pesada es delta. Entonces, de nuevo, por ejemplo, uno puede tener una molécula de IgG y por lo tanto, si es IgG, va a tener dos cadenas pesadas gamma y puede ser una molécula de IgG que tenga cadena liviana kappa y las dos cadenas van a ser kappa o puede ser otra molécula de IgG que tenga, por supuesto, cadena pesada gamma y que tenga las otras dos cadenas livianas que sean lambda. ¿Qué hay a estos diferentes isotipos? Tiene que ver con diferencias estructurales pero también van a cumplir diferentes funciones biológicas. Yo les voy a mostrar acá o les voy a mencionar algunas funciones más distintivas de cada isotipo de inmunoglobulina o por lo menos hasta lo que se conoce. Bueno, la IgG es la principal inmunoglobulina en suero, es la que tiene mayor concentración en suero. Además, es la única inmunoglobulina que puede atravesar placenta, esto es porque en la placenta hay receptores para el EPC de la IgG. Hay distintos subtipos, a su vez, o subclases de IgG. En el suero humano encontramos cuatro que se llaman IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Y también vamos a encontrar que uno por lo general generaliza con las funciones de la IgG pero a veces no todas las subclases la cumplen. Bueno, tiene la característica la IgG de que puede activar el complemento por la vía clásica salvo la IgG4 y que además tiene la posibilidad de unirse a receptores AFC que están presentes en un montón de estirpes celulares. Por ejemplo, en los distintos fagocitos, lo que va a hacer que favorezca la fagocitosis o por ejemplo en las células natural killer, ahí me faltó el natural, dice células killer, células natural killer y de esta forma mediar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La IgM es una inmunoglobulina que como lo ven en la figura es un pentámero, son cinco IgMs monoméricas unidas por una cadena que se llama cadena J. Esto hace que su tamaño molecular sea enorme mientras que el peso aproximado de un IgG es de 150 kilodalton, el peso aproximado de un IgM es de 900 kilodalton. Otra cosa que tienen que ver de esta IgM es que si bien uno contara los paratopes y uno dice bueno, esta IgM tiene una valencia de 10 porque tiene 10 paratopes, por impedimento estérico se considera que la valencia funcional es 5 porque no más de 5 paratopes podrían estar interaccionando al mismo tiempo con epitopes antigénicos. Dentro de las características de la IgM ya dijimos que era la inmunoglobulina de superficie de los lipositos B vírgenes pero además también dijimos que cuando un linfocito B se activa y se diferencia a plasmosito la primer inmunoglobulina que se secreta es IgM por eso es que llamamos a la IgM como la inmunoglobulina que se secreta en una primera infección o en una respuesta primaria. Bueno, otra característica que tiene es que bueno, el tener 5 paratopes funcionales es altamente neutralizante y es muy muy buena fijadora de complemento o sea activadora de complemento porque tiene 5 fragmentos FC a los cuales se puede llegar a unir en las moléculas del complemento. De la IgD poco se sabe si sabemos que también forma parte junto con la IgM del receptor del linfocito B virgen también sabemos que no une complemento y que se encuentra en baja concentración en suero. La IgE es una inmunoglobina que también se encuentra en muy baja concentración en suero y esto es porque una vez que se secreta se une rápidamente a receptores que hay presentes en mastocitos vasófilos y osinófilos que son receptores que tienen muy alta afinidad para el FC épsilon o sea el FC de la IgE. Como van a ver en teóricos en la parte de hipersensibilidad son mediadoras de las reacciones alérgicas y también se encuentran elevados los niveles de IgE cuando hay infecciones parasitarias por inmunitos y otra característica que tiene es que no fija complemento. El último isotipo que vamos a mencionar es la IgA. La IgA puede encontrarse en circulación como monómero o como dímero pero su rol principal es en la inmunidad de mucosas. Se la va a encontrar en secreciones como saliva, lágrimas, calostro y leche además de estar en la luz de las diversas mucosas. La IgA de mucosas se conoce como IgA secretoria ya que se encuentra como dímero pero además de ser un dímero se encuentra protegida por una estructura proteica que se llama componente secretor. Este componente secretor es el componente que la protege de la proteólesis que puede ocurrir por las enzimas que se encuentran por ejemplo en la luz intestinal. Una característica de la IgA es que no activa el complemento pero otra característica que tiene es que tiene una muy importante función neutralizante. Acá a modo de recordatorio les dejamos un cuadrito que resume un poco las características que les mencioné recién de los distintos isotipos. Vean hacia la derecha que dice acción biológica, C significa activación del complemento, N es neutralización de patógenos y acá cuando dice FCR es receptores para FC y que si están presentes en fagocitos en natural killer o en mastocitos. Los inmunógenos pueden ser clasificados en función del tipo de respuesta que generen para la producción de anticuerpos. De esta forma se pueden llamar antígenos T dependientes o antígenos T independientes. Los T dependientes son aquellos que para generar anticuerpos van a necesitar la colaboración de los linfocitos T y por eso ya sabemos, ya lo vimos que son las proteínas mientras que los antígenos T independientes son antígenos que para la activación del linfocito B y posterior producción de anticuerpos no requieren la colaboración del linfocito T y en su estructura suelen ser por ejemplo polisacáridos o LPS. Ahora vamos a ver las características de la respuesta de anticuerpos antígenos T dependientes. Para esto imagínense que tenemos un conejo que lo vamos a inmunizar con una proteína acompañada de un achubante. Ustedes no saben todavía qué son los achubantes también lo van a ver en el seminario de planes de inmunización pero por ahora les adelanto que los achubantes son sustancias que se suelen inocular conjuntamente con los inmunógenos para favorecer una mejora en el montaje de la respuesta inmune. Entonces se inmuniza el día cero tal como pueden ver en el esquema con una flechita indicando el día cero que dice primer encuentro con el antígeno. Una cosa que acá no se ve representada pero que quiero que ustedes recuerden es que una vez que se inmuniza cualquier en este caso era un conejo pero bueno un conejo o cualquier otro ser lo primero que va a ocurrir es la respuesta inmune innata con todos los mecanismos que ya dieron en la parte del seminario de inmunidad innata. A posteriori tienen que ocurrir todos los procesos que vimos que son necesarios para la generación de anticuerpos. Esto es que el antígeno llegue a un órgano linfoide secundario que sea por ejemplo un ganglio linfático drenante del sitio de inoculación que los linfocitos B reconozcan a ese antígeno. Como estamos hablando de una proteína también va a haber reconocimiento por parte de los linfocitos T o sea que una célula dendrítica le presente al linfocito T virgen ese antígeno proteico que estos linfocitos se activen y que además como es un antígeno proteico ocurra la colaboración linfocito B y linfocito T. Esto hace que desde el momento de la inoculación o sea el día cero hasta que uno empiece a detectar anticuerpos en circulación por lo general pasan entre 5 6 o 7 días. Esto es lo que se suele conocer como periodo de ventana y que si uno hiciera a mano este esquemita pero yo no encontré un esquema mejor así que le puse esto lo primero que vería es un plató una línea horizontal antes de que comience el pico de inmunoglobulina bueno supongamos que ahí tenemos el plató que no se ve muy bien pero como ustedes ven lo primero que aparece es un pico que está marcado con rojo que es un pico que corresponde a el isotipo de inmunoglobulina de IgM como ya les mencioné anteriormente la primera inmunoglobulina que se va a secretar cuando el linfocito B activado se diferencia a plasmosito es IgM esto es porque la inmunoglobulina de superficie de un linfocito B virgen es IgM y por lo tanto cuando se diferencia a plasmosito secretor el primer isotipo que va a secretar es el mismo que expresaba en su membrana por eso es IgM si se fijan va a aparecer un pico de IgG que está representado en celeste un poquito más tardíamente este pico de IgG va a ser expensa de aquellos linfocitos que sufrieron o sufrieron no recibieron la colaboración del linfocito T y pudieron hacer todos esos procesos que les mencioné yo antes que era el cambio de isotipo la maduración de afinidad y además la generación de linfocitos de memoria por lo tanto ese pico de IgG es expensa de plasmositos que vinieron de linfocitos B que hicieron switch de isotipo por supuesto que como estas son las inmunoglobulinas son proteínas y las proteínas tienen una vida media en circulación con el correr de los días estos picos van declinando porque esas proteínas se van depurando si nosotros hiciéramos una segunda inmunización por ejemplo ahí se ve representada que la inmunización es el día 28 como segundo encuentro con el antígeno y esto fuera una clase presencial yo pararía y les preguntaría a ustedes qué es lo que verían o sea qué es lo que representaríamos en este gráfico considerando que no es una clase presencial y que no puedo hacer parar y dejar cinco minutos de silencio porque queda horrible se los voy a decir pero sería bueno que si ustedes pueden y tienen la posibilidad de detener el audio y pensarlo y de responder básicamente dos preguntas una es ¿por qué se ve un pico tan grande y rápido de IgG? y ¿por qué se ve nuevamente un pico de IgM de magnitud similar al que se ve en la primera parte? Entonces me tomó diez segundos no menos y les respondo pero traten ustedes de hacer ese pensamiento y de generar ustedes cuál sería la respuesta adecuada a esto como yo les dije antes además de ocurrir el switch de isotipo y la maduración de la afinidad se habían generado clones de linfocitos de memoria por ser un antígeno proteico y por haber recibido los linfocitos B la colaboración de los linfocitos T estos linfocitos de memoria son los que van a responder más rápidamente frente a un nuevo encuentro con el antígeno estos linfocitos B de memoria además van a estar en mayor cantidad que los linfocitos B vírgenes o sea cuando un linfocito B reconoce al antígeno por primera vez pasa por toda una etapa de expansión clonal y a partir de esa expansión clonal se va a producir la diferenciación a linfocitos B de memoria por lo tanto voy a tener mayor cantidad de linfocitos B de memoria que los que tuvo inicialmente como linfocitos B vírgenes es por eso que esos linfocitos B de memoria que ya hicieron el switch para IgG van a hacer que se diferencien a plasmositos que van a secretar IgG rápidamente y en muy alta cantidad por eso el pico celeste se ve después de la segunda inmunización rápido y en una mayor altura que lo que eran los picos de la IgM ahora ese pico de IgM va a ser producido a expensas de linfocitos B que para ellos fue la primera vez que vieron el antígeno porque no se habían activado previamente siempre siempre aunque uno haga reiteradas inmunizaciones siempre va a haber grupos de linfocitos B que sean vírgenes porque no estuvieron en contacto previamente con ese antígeno y esos linfocitos B vírgenes van a tener todos los procesos que tuvieron los mismos del primer encuentro o sea van a tardar unos días más en activarse y la primera inmunoglobulina que van a secretar es IgM entonces la respuesta inmune a antígenos T dependientes se divide en lo que se llama respuesta primaria y respuesta secundaria la respuesta primaria va a estar dada o va a tener como características que se desarrolla en una o dos semanas ese periodo de ventana que yo les decía o sea no que la respuesta tarde en desarrollarse sino que lo que tarda en desarrollarse es la presencia de anticuerpos sensuero incluye respuesta celular y anticuerpos porque hay tantos células que se producen como anticuerpos los anticuerpos predominantes son de isotipo IgM y los anticuerpos van declinando rápidamente con el tiempo para el caso de la respuesta secundaria ya sería lo que se conoce como una respuesta de memoria se desarrolla mucho más rápido y persiste por más tiempo y además es de mayor magnitud nuevamente incluye una respuesta celular y anticuerpos el anticuerpo predominante es de isotipo IgG porque se sufrió ya el switch de isotipo y además aumenta la calidad de los anticuerpos debido al proceso de maduración de la afinidad vamos a ver ahora entonces cuáles son las características en la respuesta de anticuerpos frente a antígenos T independientes y por ejemplo imaginemos ahora que inmunizamos con un antígeno que podría llegar a ser un polisacárido entonces en una primera instancia va a ocurrir todos los mismos procesos que mencionamos antes la generación de la respuesta inmuninata la llegada de en este caso el inmunógeno polisacárido al órgano infaile secundario la activación de los linfocitos B la diferenciación de estos linfocitos B a plasmositos con la consecuente liberación y secreción de IgM esto va a conducir entonces a este pico de IgM y ahora según lo que hablamos hasta este momento ¿va a haber un pico de IgG más tardíamente como vimos antes? ¿había colaboración TB? bueno la respuesta es no es por eso que no se ve el pico de IgG supongamos después que agarramos al mismo animal y inmunizamos una segunda vez con el mismo polisacárido ¿había respuesta de memoria cuando se utilizaban antígenos de independientes? no por lo tanto no nuevamente no voy a ver un pico de IgG tan abrupto y rápido como vimos antes sino que lo que voy a volver a ver es nuevamente linfocitos B vírgenes que se activaron por primera vez y que nuevamente secretaron IgM esto hace que dentro de lo que sean las características de la respuesta a un antígeno T independiente siempre se trate de respuesta primaria con las mismas características de la respuesta primaria que vimos anteriormente pero sin que haya respuesta secundaria e importantemente esto es porque no se genera memoria inmunológica una cosa que creo que no les dije es que estos esquemas que yo les esquematicé en donde en el eje de las X se representaría el tiempo y en el eje de las Y se representaría la cantidad de anticuerpos es lo que se llama gráfico cual y cuantitativo de la respuesta inmune para un antígeno T dependiente o para un antígeno T independiente bueno ya para ir terminando les voy a mostrar las distintas clasificaciones que tiene la respuesta inmune como ya vieron una de las clasificaciones va a depender según la etapa de su aparición entonces esto va a ser que uno pueda clasificar en respuesta inmune innata que era la respuesta inmune rápida que aparecía en las primeras horas de por ejemplo del ingreso de un microorganismo y una respuesta más tardía que es la que llamábamos respuesta inmune adaptativa pero también se las puede clasificar según el tipo de respuesta efectora predominante en respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular una de las características de la respuesta inmune adaptativa es que tenía especialización es decir se especializaba en el tipo de respuesta que fuera más efectiva para la eliminación del patógeno o agente agresor en este sentido y un poco simplificado la respuesta inmune humoral será la predominante frente a un microorganismo extracelular antígenos o componentes solubles donde el mecanismo efector principal va estarrado por el accionar de los anticuerpos con las distintas funciones que ya mencionamos en cambio si se trata de un microorganismo que ha sido fagocitado o microorganismos de vida intracelular obligada como pueden ser los virus la respuesta será más orientada a una respuesta celular con activación de macrófagos que serán para que sean más eficientes sus mecanismos microvisidas o podrá ser orientada a la activación de linfocitos T citotóxicos para que medien la muerte de la célula infectada ya por último la inmunidad también puede ser diferenciada en inmunidad de tipo activa o de tipo opacita la inmunidad de tipo activa cuando el sistema inmune de un individuo es el que se activa y genera sus mecanismos propios de defensa como la generación de anticuerpos células efectoras etcétera en cambio se dice que un individuo recibe inmunidad pasiva cuando se le otorgan esos efectores ya preformados a su vez cada una de ellas puede ser natural si ocurre como su nombre le indica naturalmente o puede ser artificial que es cuando el individuo se somete consentidamente a un determinado proceso aquí les voy a dejar una figura para que en función de esas imágenes completen con activa pasiva natural y artificial en los espacios correspondientes esta figura también la van a encontrar en las actividades de ejercitación que les damos a posteriori bueno recuerden nuevamente que frente a cualquier consulta o duda pueden contactarnos por el campus ya sea en el foro general o comunicarse a sus docentes tal como ellos les han informado en cada una de esas comisiones y una vez más les recordamos y les sugerimos que vayan realizando las actividades perdone y que bueno vayan haciendo las consultas a medida que les vayan surgiendo bueno nada cuídense no salgan y bueno nos escucharemos en la próxima gracias ¡Gracias!